¡Saludos señores! Creo que, como siempre, felices. Agradecer siempre a la gente que está todos los domingos pendiente a esta hora, a este programa que es de ustedes. Alex Manajunta, hoy tenemos un invitado muy especial, este muchachito que toquía a la rock, rockero. Hoy es noche de rock, señores. Recordando que compartir de una vez la transmisión, ahí en ese botoncito que dice share, que dice compartir, para que lleguen toda la gente chismosa y heavy a hablar y a acabarnos también. Recuerden que sus saludos tienen que decirnos de dónde nos hablan, de qué país nos hablan, para darles sus saludos. Yo sé que son muchos. Ahora, Johanna, va a pasar el iPad después que suba. Tenemos un iPad muy viejo. O sea, cuando le dé las ganas de subir, nosotros vamos a hablar. Pero vayan poniendo sus saludos de dónde nos hablan. La gente de Nueva York, la gente de Percibana, la gente de allá, de Plutón. Hoy es noche de rock, vamos a hacer algunas canciones bien chéveres. Como siempre, vamos a empezar con un tema antes de presentar a nuestro invitado rockero. Full, 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 full. Vamos a hacer un tema diario para que él me acompañe en la guitarra cantando. Así que, ya tú sabes, pienso que en su canción también hay, a veces lo podemos complacer. Vamos a hacer un clavo. Y ella durmió, al calor de las masas. Y yo desperté, queriendo soñarla. Algún tiempo atrás, pensé en escribirle. Y nunca solté las trampas del amor. Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Y no le enviaré cenizas de rosa. Y pienso evitar, y pienso evitar, los goces secretos. Y no le enviaré cenizas de rosa. Y nada más queda. Y nada más queda. Ahora acabamos, señores, ya subió el asunto, ya subió el asunto. Señores, hoy, noche de rosa, recuerden que el programa se trata de conocer los artistas, su vida, qué es lo que hacen, qué es lo que comen, si roban o no, si el antijodo pinta heavy, todo, todo. Pero hoy tenemos un artista muy, muy sano. Hoy tenemos un artista. Mi hermano. Muy sano, sí, muy, muy. ¿Quién eres tú? Yo, mi nombre es Jean-Michael Blanco. ¿Por qué otro lo dice así, como un comercial de cacudo? Jean-Michael Blanco. Jean-Michael Blanco. ¿Qué quieres saber? Dime, pregúntame. ¿Quién eres tú? O sea, la gente dirá, dice, pero ya este pana, tiene un flow así, como que viaja. ¿Qué eres tú? O sea, ¿qué tú haces? Porque ya sabemos que tú canta, porque tú estabas cantando aquí, sabemos que tú tocas la guitarra, o sea, la guitarra en la mano. Pero, ¿quién eres tú? O sea, ¿de dónde viene ese Jean-Michael Blanco? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué está Jean-Michael Blanco? ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde viene? Bueno, Jean-Michael es un pana que hace muchísimas cosas. Primero, el músico. Él ha tocado en muchas bandas. O sea, yo. Él. Él. Él soy yo. No, yo he tocado en... Desde el 2011, que fue mi primera banda, que yo empecé. ¿Cómo se llamaba la banda? Bajo Cero, que ahí fue cuando, en el 2012, tú y yo nos conocimos. No conocimos. Con un amigo en común, que tenemos allá, viejo. Sí, sí, tremendo. Sí. Yo tú se hace siete. Sí. Señor, señor Roy Tabarero, y te quiero. Donde quiera que tú estés, mi hermano, te queremos muchísimo. Muchísimo, man. O sea, tú eres un tipo heavy. Entonces, nada, luego. O sea, después del 2013, por ahí, mi banda se separó. Y como en el 2014 fue, Amin. En el 2014 entré a Futuro Divorciado. No duró mucho tiempo, pero, o sea, la banda se desintegró y cada quien cogió por su lado. Futuro Divorciado. Sí, ahora mismo... Tocaron bastante en Futuro Divorciado. Ahora tengo un proyecto que se llama Leburo. Leburo. Sí, Leburo. Nosotros tenemos... ¿Qué significa Leburo? Leburo es... Tú sabes lo que es un buro. Un buro es una mesita. Pero para nosotros tiene un significado y es... Y la palabra está entre dos idiomas, que es francés y español, ¿verdad? Pero, o sea, Leburo es una mesita donde tú guardas las cosas. Para nosotros el significado es como que donde guardamos todas... Un ejemplo, cuando nos ponemos a componer, cuando nos ponemos a escribir todos juntos, ¿verdad? Es como donde guardamos nuestras ideas, cada uno, ¿entiendes? Bueno, muy profundo tú. Eso, bueno... ¿Y de quién es el nombre quien se lo inventó? Eso, bueno, fue el guitarrista Alejandro Soñé. Él... La guitarra rítmica de mi banda. Él fue quien se inventó el nombre. Pero bien. ¿Y cómo ha estado la aceptación de la gente? O sea, el rock es un género bien difícil. Aquí en San Diego, en Raya, todo difícil en Santo Domingo. La gente que no está viendo el rol o dos menos. Yo creo que es vivir. Sí. El problema es vivir. Pero el rock es de los géneros que es menos aceptado por la sociedad. Ya hasta la bachata es un boom. Cuando la bachata antes tuvimos a la estrella aquí, leyenda viviente, dirio paredes, que no hablo de la historia de la bachata. Y la bachata tuvo tiempo que no fue aceptada a ningún lado. El rock ha pasado, sin embargo, el rock es un género mundial. Y aquí en Santo Domingo no es aceptado todavía como una música muy común. Sí. En la radio incluso. Digo, la radio ahora mismo es el único que escucho disparate. Sí. Pero el rock es más difícil todavía. O sea, ¿cómo tú ves eso? Ahora que tú tienes una banda, estás en la banda del euro y es comercial. Sí. O sea, es muy comercial. A mí me encantó el sencillo. Que ahorita vamos a querer que tú nos cantes algo de eso. A ver. O sea, ¿cómo tú ves la aceptación de la gente con eso? Porque el rock es un estilo de vida también. O sea, señores, no es un poloche, eso es un tatuaje. Sí. Por si acaso. Hay gente que cree que él tiene frío. Él va a tener frío ahorita porque ese aire está dando una mamacita. Dime entonces, por ejemplo, ¿cómo tú has visto esa aceptación de la gente del rock? Súper buena, en verdad. O sea, mucha gente que ha escuchado el sencillo, que ahora mismo lo tenemos en todas las tiendas virtuales de música. O sea, Spotify, Apple Music, en Google Play, en todos lados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El sencillo se llama Trayecto. 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 Se llama así. Ha tenido muy buena aceptación. O sea, las personas... Mucha gente me ha jalado y me ha hecho loco. Pero o sea, yo no consumo ese tipo de música. Pero si ustedes van a hacer un concierto, díganme que yo voy para allá. Yo voy para allá. En los ochenta y eso, porque mis padres, ellos, en esa época, cuando eran jovencitos, yo se tiraba y quedaba la limpiada del rock. ¿Tu papá era músico de tu mamá? No músico, no. Siempre le ha gustado la música a mi papá. ¿Hay algún músico? Mi mamá canta, mi mamá canta. Y ella, o sea, estaba en guitarra y cosas así, pero mi papá también canta. Mi papá canta mejor que mi mamá. Pero... Usted sabe, doña, cuando llegue allá a Cocotero. Sí, ojalá que no lo te viva. Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. No, entonces, de ahí fue... Yo siempre supe que yo quería ser músico desde que yo era chiquito. La primera vez yo me acuerdo que yo vi una guitarra. Fue una revista que tenía mi papá. Yo vi un pana así con una guitarra. Yo dije, coño, yo quiero hacer eso cuando yo sea grande. Y me compraron mi guitarra desde carajito. Y yo siempre estaba como que haciendo mucha bulla, haciendo mucha vaina. Pero mi mamá no le molestaba, ni mi papá. Porque ellos decían, no, si eso es lo que él quiere, que le dé pa' allá. Y ella siempre me ponía a cantar y a estar fumiendo. Y casi que canta, que venían unas amigas de ella, canta. Y yo como que, no, pero, o sea... Y nada, yo le daba pa' allá. Después de grande, yo metí mano. Yo dije, dame, dame, dame. Esto es lo que me gusta, déjame darle. Canta, tomalo, lo que tú quieras. Puede ser algo ya conocido a la gente, pero antes de todo, espérate, cuando no me digan de... Desde Costa Rica, María Mercedes. María Mercedes, para servirle a usted. Ay, ya tú sabes. Melba Reyes, buenas noches. Buenas noches, mi amor. Chandel, wey, nice, nice. Maurín, un saludo desde Colombia, Cartagena. Para ustedes, un beso. Mua, Colombia. Edwin, saludos a todos, amigo Edwin. Siempre ahí, activo. Te queremos, mi hermano. Eusebio, gracias, muy bello. Gracias, mamá. Y becha, cambúe. Ay, becha que estamos. Melba, buenas noches de Puerto Rico. Puerto Rico, Eusebio, de República Dominicana. Un saludo de Santiago de Chile, eh. La gente de Chile ahí. En Chile, pueden pedir un tema, amigo, que yo tengo con Crispy. Merenguero de típico. Está ahí en las emisoras. O pueden buscar, se llama Latino. Así que disfrútenlo. Pronto vamos a estar por ahí, adiós mediante. Royner Meli Valdés. Dora Curcio, desde Argentina. ¿Qué le inspira a tocar? Vamos para allá ahora, espérate. Hola, saludos, mi hermano. Hola, mi hermano. Desde la tierra de fuera Argentina. Argentina también rico. Marleny González, desde Bávaro. Está bueno, Bávaro. Para allá me gusta Bávaro. Bávaro hay muchos rockeros. Sí, sí. Vamos para Bávaro pronto ahora. De Buró va para allá. Ya tú sabes, eh. La gente de Bávaro Activo. Carla Goitoloso. Hola, Rock. Ojalá él tome forma. Acá un poco más el rock. Ojalá, mi amor. Estamos formándolo. No sé cómo lo vamos a formar. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Hay mucha gente de Argentina. Oye, Rubén. Oscar. Mireli es activa. Mireli, te queremos, Mireli. Catherine Lizardo. Buenas noches. Arlene Jiménez. Siempre fija. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi amor. Vicky, saludos de Canadá. Canadá, bien. Canadá, bien. En Canadá se oye rock. Pablo. Pablo desde Chile. Saludos. Saludos, Pablo de Nueva York. Siempre Arlene. Saludos a los primeros de mi canal de Vanille. Jeffrey Mota. Vanille. Chevere lo dulce, Vanille. Alejandro Pérez de Despercimbania. Usted está lejos, mi hermano. María Guzmán, desde Despercimbania también. Andy, wow. Activo, wow. Sí, claro. Melendi, wow. Jessy Casap, de Santiago. Mami, amor. Te adoro. Lo que más sabe de rock. ¿Quién será? Andy Fernández. Vamos a cantar ya. Ven, señores. Estamos 150, 141 personas activos. Recuerden, por favor, compartir la transmisión ahí mismo para que lleguen más gente. Gente que ustedes sepan que les gusta el rock, que les gusta la buena música, que piensa diferente, que camina con la mano y se seca con los pies. Ustedes pueden ahí ahora mismo mandarle, invitarle a que vean esto. Toca profundo. Muy bueno. Toca profundo la gente. Toca profundo. Muy chévere. Nuestros panas, claro. Oliver va a cantar. Va a cantar, Oliver. Ah, que si tú vas a cantar. Dice Oliver. Carlos Calderón. Saludos de Delbron. Activo para ustedes. Carlos Calderón. Saludos, mi hermano. Enrique Barrera de Monterrey, México. ¡Ey, México lindo! ¿Cómo está? A Maury Ureña. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Entonces, Jorge Armando, de Guadalajara, México. Jorge Armando. Seguimos ahora con los saludos. Vamos a escuchar al señor J. Blanco. Me gusta más J. Blanco que J. Michael. J. Michael. J. Michael. A mí me gusta más J. Blanco. J. M. Que me dicen mucha gente. J. M. J. M. Blanco. O sea, es que ahí me decían MJ por Mala Junta. Mala Junta. Y me gustó mucho como tú lo abrevia, J. M. Y yo dije, mira, al revés, estamos al revés. Ajá, JM y MJ. MJ. Y esto es MJ Studio. Que recuerden que tenemos el concurso para las personas que quieren una grabación. A mí pueden buscar la calidad que es del estudio en la música mía de Alex Malajunta en Spotify. Vamos a regalar tres grabaciones para personas que no tengan recursos para grabar. Porque un tema sale de unos 15 mil o 20 mil pesos grabarlo a nivel de secuencias ya con instrumentos en vivo. Así que, por favor, la gente que pueda invitar a la gente, a gente que ustedes entiendan de que no tenga ese dinerito y quiera grabar y que cante y que cante muy bien. Le vamos a hacer también su media tour. Lo vamos a llevar a muchos programas para que lo conozcan. Lo vamos a grabar también. Y le vamos a regalar 50 copias de su canción, de su demo. Así lo pueden mandar a la hora de las malas juntas, arroba gmail.com. La bella Johanna ahora le va a poner ahí el correo para que envíen sus propuestas. Deben ser propuestas originales. Canciones originales. Deje de estar mandando sinvergüenza que no la vamos a escuchar. Si tiene mala palabra, se va yo. Recuerda las reglas del programa. Aquí no se puede decir malas palabras, ¿ok? Si no será bloqueado de la página. Así de rápido. Así que, mambo, ya. Dale para allá. Dime qué tú quieres que toque. Lo que tú quieras, amigo. Algo que ponga a cantar a la gente. Lo que yo quiero, ¿verdad? La cucaracha la gente se la sabe nítida, por si acaso. Muchachos, ¿tendés? Acompáñame, dale. Un, dos, tres, sí. Más. Si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más. Si te sueño más, ya no podré dormir. Nunca, nunca, jamás. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Y mi habitación se llenará de verde agua, de mar verde. Que me pierdes. Más y más. Si más te quiero, quiéreme. Tú mucho más. Más y más. Adentro de mí entrarás. Tú más y más. Tú más y más. Eba. Y yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Hoy, por la vida, pidiéndote un amor de suicida. Así, susurrándome. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Más y más. Más y más. Si más te quiero, quiéreme. Tú mucho más. Más y más. Adentro de mí entrarás. Tú más y más. 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 Más y más. Si más te quiero, quiéreme. Tú mucho más. Tú mucho más. Comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Mira, hay mucha gente aquí activa. Señora, acuérdense que pueden acabarlo, ¿eh? Si no les gusta, pueden acabarlo. Esto es free. Pero sí, mala palabra. Sí, mala palabra. Saluda a ver los bloqueos. Señora, los que más saben de rock, ¿qué van a cantar? Saludos de Ron. Saludos de mucha gente. Rápido, deben de hablar tanto, hermano. Después de ir para otro lado. Alex López. Titico González. Saludos de Estampa. Saludos a gente de Estampa. Roberto Calle. Saludos de Tecón Colima. No sé dónde es eso, pero está bien. Oliver. Estamos llegando. Brandon. Saludos. Johanna. Edwin. Eso mismo. Creo que dice aquí. Sin malas palabras. Exactamente. Irma, porque nada. Tenemos que ser civilizados. Dios mío. Tenemos que aprender en un momento. Oye, el blanquito canta, claro. Toca bien. Sí. Domingo de Rock and Roll. Como debe de ser. Aquí en Ahora la Manajunta. Carlos Calderón. Saludos, mi hermano. Jaco, nítido, nítido. Edwin. La chispa adecuada. No, esa era más y más. Rubén, Oscar. Algún tema de Andrés Calamaro. Eso viene. Vamos a ser a Flaca. Un rato. No me claves. Ya tú sabes. Tito Santana. Aquí. Nosotros aquí también, Tito. Carla, toquen algo de Soda Estéreo. Eso va también, pero ya. Pero ya, 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 ya tocamos. Él nada más es blanquito, pero toca bien. Eso tiene que ver el color mío. Nora Miranda. Saludos, saludos. Él canta lindo. Ese no es Jeffrey. Carlos Calderón. Aquí tenemos Dayana. Saludos de Colombia. Creo que es Colombia, muchacha. Saray Vialta. Saludos. Eso de Estela. Ciudad de la Furia. Canción animal. Canción animal. Canción animal. Moisés Guzmán. Creo que es con que lo que es. Que lo que es. Que lo que es. Jaqueline García. Muy bien. Oscar Fernando Molina. Al ataca Magdalena, Colombia. Ni idea. No caído. Luis Manuel Guerrero. Saludando. Saludando a mi hermano. Guitarrista, muchacho. Muy bueno. Arlene Enríquez. Creo que es. Creo que es. Mimi. Desde Ohio. Bien. Canten una de maná. Si no hay maná, lo hacemos. Wilton Carey. Saludos de Venezuela. Agente de Venezuela, verdad. Desde aquí le he mandado muchas buenas. Vibras. Sabemos que. El país está pasando por un momento muy, muy difícil. El de nosotros no está muy lejos. Pero de verdad le mandamos muchas, muchas buenas vibras desde aquí. Y ojalá que Dios pueda meter su mano. Porque la verdad las cosas están muy difíciles. El señor Plátano Maduro está muy, muy necio. Y yo entiendo que después haya pasado por muchas cosas muy difíciles. Y ojalá, ojalá que todo pase sin tanta violencia. Y que todo se pueda resolver. Ok. De verdad lo queremos mucho. Porque ustedes nos dieron mucha, mucha buena ayuda también en el pasado. Y Venezuela siempre ha sido un pueblo muy solidario con nosotros. Así que así también nosotros desde aquí le enviamos muchas buenas vibras a la gente de Venezuela. Saludos desde Herrera. Eso es ahí mismo. Yocari Bravo. ¿Qué más aquí? Ángel Corazones. Hola, corazones. Hola, corazón. Saludos desde Sinaloa. Euribes Cáceres. Saludos, mi hermano. Saludando Ronnie. Saludos desde Guatemala. Aquí Guatapeol. Aquí ya tú sabes. Tierra de Noel García Mar. Que dice que al ataca Tierra de Noel García Mar. Que bien. Me la saludo. Saludos desde Colombia. Santi Montoya. Cántese una romántica. Vamos para Colombia. Vamos para Colombia. Sí, Colombia. En septiembre vamos para Colombia. Colombia bien. Rodney Hernández. Miranda Miranda Curiel. Saludos de México. México lindo. Saludos. Saludos de San Pablo Brasil. Oh, Brasil. Brasil y Colombia. Bien, bien, bien. Saludos, Oliver. Ya tú sabes, Oliver, toda la amiga tuya. Tú puedes decir que entren aquí porque vean estos dos papis. Brandi Peña. La mujer me ha taquido. Ahora ahorita mi poche va. Hola desde Miami. Ricardo Parra. Toquen algo ya, Cristian. No, espérense, Cristian. Aguántese. JM. Dígamelo. La música aquí. Tú ves el rock en algún momento determinado. Tú entiendes que el rock va a ser como un género muy común. Escucharlo en las radios. O sea, tú entiendes que en algún momento determinado eso pueda pasar aquí. Sí. Sí. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. O sea, tú lo decretas. Sí. Va a pasar. ¿Por qué? Lo que pasa es que ahora mismo el espacio que falta. O sea, hay un espacio vacío que es donde va ese tipo de música. Y ahora mismo no hay tantos prospectos que le estén dando como cabida a ese tipo de música. ¿Te entiendes? Ahora mismo hay unas cuantas bandas. Aquí hay mucho talento. Hay muchísimo talento. Hay un tipo que no le para eso. Yo no le para eso. No le para eso. Porque hay algo que yo siempre he criticado. Y mire que yo se roquero la vida entera. De que yo tengo uso de la razón. O sea, hace par de años. Yo tengo mi vida entera viendo algo que el roquero es bien orgulloso. O sea, el roquero cree como que es diferente a todo el mundo. Como que ellos están en otra dimensión. Yo entiendo que usted se fuma su baño y usted está en otra dimensión. Pero a nivel musical, usted tiene que entender también que usted es un ser humano. Y el género que usted hace, así como usted lo hace, es 50.000 gente que lo hace. Yo entiendo que es eso. Ahora, yo he visto muchos roqueros que se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Y para tocar en algún lugar. Ah, pero eso es mucha exigencia. Un tipo que lo que tiene son cinco años tocando. Y se cree que ya tú sabes que hay que buscar la tatualla blanca con rosada. Yo he visto mucho. A cambio hay que buscarlo. En esos casos lo he visto muchísimo. Y si tú te fijas, no van para ningún lado. Eso ha afectado mucho, tú entiendes, la actitud muchas veces del roquero en el medio, ¿verdad? Sí, loco, o sea, siempre yo, mi meta como persona es siempre ser humilde. ¿Tú entiendes? O sea, no importa. Tú puedes tener lo que tú tengas. Si tú no eres humilde, tú no vas para ningún lado. ¿Para ti qué es el concepto de humildad? Humildad ser, o sea, tratar bien a las personas que te rodean, no importa de dónde vengas. Es respeto. Respetar y tratar a todo el mundo igual. Porque todo el mundo es igual. Todos somos iguales. No hay nadie mejor que nadie. Exactamente. Eso, eso es ser humilde. Tú tienes algo chévere, tú tienes algo chévere, que como la forma tuya, la forma de... Mira, compartimos ahora el viernes, en un tributo de la quinta estación, que es un saludo a Ángeles, muy bien, tremenda voz. Ángeles, te quiero. Y la banda que hicimos de todo, menos lo que tenemos que hacer, la verdad, severísimo, lo felicito. Y me di cuenta de algo tuyo, o sea, tú tienes algo diferente en tu forma de ser, porque tú eres bien accesible. O sea, la gente que te quiere hablar, tiene la facilidad de hablar contigo, o sea, tú no eres... Porque yo conoce a Roquero aquí. No hay aceite. Aquí no hay aceite. Al lado tuyo, ellos saben quién tú eres y no te conocen. Sí. Y yo me quedo como que, ¿y este tipo, mano? ¿Qué es lo que este tipo está fumando? ¿Qué es lo que este tipo está...? Entonces, yo me doy cuenta que tú, con el talento que tienes, que tienes un talentazo, porque ya lo estamos escuchando, eres como sencillo, a ti no te da como un cierto, como aceitico también, o sea, tú no crees en el aceite, como que tú eres artista y tú tienes que ser diferente a todo el mundo, tú no crees en eso. No, no. ¿Tú crees que eso no funciona? A alguna gente le funciona, pero a mí no. Yo soy demasiado relambido para yo estar con el aceite. A mí te gusta conocer a la gente, a ti te gusta hablar con la gente. A mí me gusta hablar demasiado con la gente para yo ponerme a decir que no, no, que yo no te conozco a ti. O sea, si yo te veo a ti en la calle, yo soy, hey, Ale, ¿qué es lo que? Aunque tú me vengas tú con aceite. Yo de amor, pues está todo eso el problema tuyo. Yo lo más que te pongo un aceite de grisol, pero más de ahí yo no puedo. No, no, más. Es que eso no deja, o sea, a mí no me deja. Un ejemplo, yo soy una gente que tiene que estar, si yo veo una gente que quiere hablar conmigo, ah, sí, vamos a hablar, whatever, de lo que tú quieras hablar. O sea, yo no tengo problemas con eso, ¿te entiendes? Y yo siempre sigo así, siempre. ¿Qué tú estudias? O que estudiaste. No, yo estudiaba hotelería. ¿Hotelería? Ah, por allá me brote y tú. Ya tú sabes, hotelería este hombre, ¿cómo es el swing? No. Muchachos, ¿cómo estás aquí? No, y tú supieras que lo que me gustaba era la comida. O sea, ¿no? No, a todos, a todos me gusta la comida. Sí, no, yo trabajaba en el área de alimentos y bebidas, era, en verdad. Ahí era que yo trabajaba. Por eso te gustan. No, no. Yo dejé, es muy cansón trabajar en hoteles. El hotel es una... Mira, qué raro, porque con ese talento y esa voz, qué raro que no te fuiste por la animación. No, no, no. No sé, me gusta. Yo soy medio payaso, sí, pero... Sí. No, pero no, 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 man. ¿Qué pasa? Por el lado artístico. Yo sé, yo sé. No, o sea, ahora mismo, o sea, es que yo, un ejemplo, ahora mismo, yo tengo diferentes cosas que yo hago en mi día a día. ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, yo trabajo, un trabajo en una oficina. Normal. Normal, normal, de 7 a 5 de la tarde, trabajo tatuando también. ¿Qué? ¿Eres tú mismo que te haces dos? No, 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 o sea, algunos. Un ejemplo ese me lo hice yo. Pero, o sea, trabajo tatuando también. ¿Liseíste, el hombre? No, yo no soy liseíste. Ah, ¿y eso qué? No, eso es mi animal favorito. Es un animal. O sea, el liseí, el animal favorito es tuyo. No, eso no es liseí. Eso es contigo. Ah, tú no me hagas. Ah, ya, ok. A los liseíte tranquilos, no les entren cuando los ven a la calle. Chancéelo. No, no me gusta el béisbol. ¿No te gusta? No, no, no. ¿No te gusta la pelota? Eso no es mi deporte. Tú prefieres estar en pelota que en la pelota. Sí, prefiero estar en pelota que en la pelota. Sí, es mejor, es más saludable. Sí, me gusta gestándose golpes, vainas. ¿Te gusta la lucha? No, la lucha, no. Eso es mentira, loco. O sea, me gusta un ejemplo UFC, vainasí, un ejemplo soccer, el fútbol soccer. Eso me gusta muchísimo. Te gusta. ¿El baloncesto? No. Tampoco. Nada que tenga que ver con sudar, te gusta a ti. Bueno, tú sudas peleando. Tú sudas peleando. Y hay algo que me gusta, pero eso no se puede mencionar. No, no, no. Si usted cree que no se puede mencionar, no lo menciona. No se puede mencionar y uno suda mucho. Entonces, tú haces tatuajes también. O sea, tú tienes un negocio de eso. La gente te llama para que tú hagas tatuajes. Sí, así mismo. Así mismito. Y aparte de eso también, o sea, tengo Aleburo y con José Bortas. ¿Tú conoces a Bortas? Sí, mi trajeto, mi hermano, José. Bortas y yo tenemos una bandita que se llama Mejores Enemigos, que nosotros hacemos cover. ¿Cómo se llama? Mejores Enemigos. Exacto, señor. Lo que pasa es que Bortas y yo tenemos una relación como, él es uno de mis mejores amigos. Bortas es tremenda persona. Pero. Tremendo arreglista. Hay gente que no sabe quién es José Bordabús, que es un tremendo arreglista, José Bordabús. Ha tocado con todo el mundo. Con todo el mundazo. Es un prostituto musical. Así mismo. Sí, está con todo el mundazo. Nosotros somos mejores amigos, pero nos tratamos de una manera como que tú nos ves y tú dices, pero estos tigres están peleando todo el tiempo, pero no, es así que nos tratamos. Y por eso salen Mejores Enemigos, porque parecemos enemigos cuando hablamos. Pero, o sea, él es loco conmigo y yo soy loco conmigo. Y ahora la gente que está activa, estaba hablando aquí, porque ustedes saben, ustedes quieren saber que yo creo que hace. Recuerde compartir la transmisión, eh. Veo mucha gente que no está compartiendo. La gente de comparte, está frío conmigo, porque yo chequeo todo el mundo que ha compartido, ¿verdad? Eh, Jeudi de Bachanta24, que mi hermano Jeudi. Un abrazo, qué bueno que tú estás. De Nueva York. Saludos de Bermudas. Aquí está un largo, pero está bien. Cristal, cristal. Jenny Cortés, bien de lengua. Ah, un beso, mi amor. Ana Longer. Eh, qué bonita la bandera. Sí. Amalinda. Gracias, amor. Un beso, usted está frío. La bandera. Natalie, desde Colombia. Colombia, es lo que es. Eh, Oscar, la humildad de todo. Claro. Juan Andújar, tremendo artista. Un abrazo, mi hermano. Las buenas personas empiezan desde abajo y son, son buenas personas. Sí, la gente que empieza desde abajo, es bien. De arriba, no te da, tú sabes. Alma Palacio. Muy bien, eso es lo más valorable, la humildad. Un chin de aceite funciona. Depende si es un carro, Edwin. María Guzmán, muy bien, eso me gustó. Sigue así. Va a ser lejos, me gusta que va a llegar lejos. María Guzmán. Géldin. Si estudió hotelería, si tiene que untar un aceitico quemado para que pegue con las extranjeras. Él es un personaje de este programa. Él está desde el principio. El que está más frío. A él le tiene que hacer una entrevista de este programa. A que dejen los números para los tatuajes. Eso es bien importante. Ahora, Johanna, lo puede pasar. Déjenlo así. Ok, hola, saludos de Bolivia. Ey, gente de Bolivia. No había visto gente de Bolivia que activa. Jorge. Fabio, saludos a todos de su aceite y saludos. Podemos saludar a un mi amor. Se saluda también. Ustedes son muchos. ¿Tú crees que qué? Entonces, saludando de Puerto Plata, Siri. La gente de Puerto Plata. Abraham, activo. Mi hermano, tu morenota viene ahí. Abraham, de la República Dominicana. Siempre nos da la oportunidad de llegar a tanta gente. Saludos de Brooklyn. Ey, me gusta el puente de Brooklyn. Sofía. Tóquense extranjero de Tony Almo. Almo. De Tony Almo. Ok. Fabio, saludos moreno. ¿Cómo así? Gracias, gracias, Fabio. Fabio, tranquilo. Y con los suaves. Nicole, Olis, Olis. Melba Reyes. Hola, hola. Al suelo, al suelo. Saludos de New Jersey. Suriel Nuris. Hola. Ah, él está saludando gente, este tipo. Deberían hacer más videos así. Sí, mi amor. Todos los domingos estamos en esto. Tenemos ya seis meses en esto, mami. Natalie Montoya. Hola de New Jersey. La gente de New Jersey. Un abrazo. Los queremos mucho. Saludos de Alabama. Swing home 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 Alabama. Chubis González. Hola desde Lawrence. Kayla Sánchez. Un abrazo grande. ¿Te recuerden compartirla? ¿Quiere compartir la transmisión? Dígame ahí sí, 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 sí. El que compartir la transmisión me pone sí. El que no le pone no y se puede ir por ahí mismo. Vean acá, mi hermano. Dígame. De los grupos de rock de Santo Domingo que han pasado, no nada malo que están activos, porque yo sé que hay muchos que están en huelga de hambre, pero ¿cuáles son los que tú entiendes que han llevado el rock a otro nivel? O sea, la República Dominicana, que se conoce el rock por allí, por ese grupo. ¿Cuáles son los grupos que tú entiendes que han hecho un trabajo aquí en el país? Bueno, tú sabes muy bien que el toque profundo. Toque profundo. Hay que ponerle su plato aparte. Sí. Ellos metieron. ¿Quién más? Boca Tabú. Boca Tabú. Hermano Patox. Allá estaba dirigiendo. Muy bueno. Sí, sí, Ocaro. Ocaro Bato es muy bueno. Tremendo. Ay, ay, ay. Bueno, esta bandita. El estudiante mío, el guitarrista Boca Tabú. Eduardo, sí, la Chota. El guardito, el Chota. Sí, tremendo. Qué bandita. Había una banda hace varios años, pero no sé qué ha pasado con ellos. Al Hadaki, ¿no te gusta? Capital. Capital muy bueno, pero Capital como que fue un año que duró, ¿no? Yo no sé. Al Hadaki, sí, no, pero que Al Hadaki ya eso es de cuando tú eras un muchachito, tú sabes que esa gente metía en mano bien. Lo primero concierto de rock que yo fui fue de eso, cuando lo hacían en Arcadas, en el parqueo de Arcadas. Tremendo. Muchos golpes estaba ahí. Muchachos. Una vez me dieron que yo creo que yo no llegué a mi casa, ahí me llevaron. Óyeme, en eso me daban a esos conciertos ahí de Al Hadaki, cuando iba Al Hadaki, cuando iba Toque Profundo. JRS. En ese tiempo fue que salió El Viajero. Viajero. Muchachos. Viajero fue en el 94, 92. Somos viejos, ¿verdad? Yo me veo joven, pero yo no soy tan joven. No, ese hombre, atrás de esa barba, hay muchas historias. Es aquí desde el Bronx. Dios mío, pero cuánta gente. Hola, hola, señores. Yo no puedo saludarlo a todos, yo lo adoro. ¿Pueden enseñar el estudio entero? No. Tiene que venir. Entonces, mucha gente dijo que sí, que está compartiendo. La tribu del sol. Tribu del sol, sí. Cabo Azul, en los 80, eso fue Edwin. Ay, Edwin. ¿A quién le gustaba mi papá? ¿Le gustaba tu papá? Sí. ¿Mi papá se tiraba a la Olimpiada del Rock? Sí. Yo participé en una y media. Sí, perdí. No voy a decir en un grupo. De eso estábamos hablando ayer, mi guitarrista y yo, Alejandro. Él me estaba diciendo de... El último concierto, o sea, el primer concierto que él fue, fue a uno en el Teatro Aguiluz, que fue con Tribu del Sol. Toque Profundo y no me acuerdo qué otra banda. Y él me dice que él era un muchachito, que él ni siquiera tocaba ni nada. Me dice, ¿el qué heavy sería tocar? O sea, hace eso que yo. Hace eso. Para que tú veas. Y mira, están ustedes tocando y eso. Así es. Entonces, ¿tú entiendes que la gente está recibiendo bien la música de ustedes? Según Spotify, sí. Sí. Según los vainitos de Spotify, me dice sí, que lo están oyendo mucha gente. Pero vamos a escuchar otra vez al señor Otae M. Blanco. Que nos cante algo. Que nos cante algo que tú quieras. Porque yo he tocado una de mi banda que se llama Luna Azul. Dale, dale. Con pintura. Ok. Luna Azul, señores. El sol se derramó en tu piel, mientras yo te cubrí con mis alas. Y te puse como sueños mis deseos, para cuando despertarás. Bañarme con tu piel, estar dentro de tu ser, amarrándome a tu alma. Solo en ti puedo creer. Voy a crear un universo para dos, con restos de ilusión. Voy a crear un universo para dos, donde solo vivamos tú y yo y nuestra Luna Azul. Dice. Dice. Con la luna te quiero tener. Con tus envidios llenos de placer, disolviendo mi alma sobre tu piel. Voy a crear un universo para dos, acariciándote hasta el amanecer. Voy a crear un universo para dos, donde solo vivamos tú y yo y nuestra Luna Azul. Azul. Azul, 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 azul. No, no, no Muy bien, mire señora, mucha gente que canta muy bonito, dicen aquí, gracias Que no te dedique a vender plátano, que eso no deja en la guaguita de atrás Quiero una de raditos verde, vamos a hacer un anécdoto verde, saludos desde México Ahí yo veo que pusieron tu Instagram, la gente puede seguirlo Ahí, Joan Elisa me puso en Instagram, ahí dice que canta muy bien Dicela Grullón, gracias De una nueva, dice de la de Santi Montoya, que bien canta, que bien, canta bien el blanquito Gracias, gracias José Germán, tremendo guitarrista, muy cool la canción José, un abrazo mi hermano Melva Reyes, la gatita, bello ¿Tú quieres novia? No Ya tú sabes Melva, sigue ahí Tú sabes cómo es, hay que aspirar Con esa música hago gimnasio yo Bueno, usted quiera hermano, lo puedo llevar para gimnasio ¿Qué vamos a hacer? Esa tiene un aire de búmburi, dicen aquí No, nada Tiene un aire de leburó Sí Leburiano Leburiano Bueno, bumburiano, leburiano Por ahí va En eso pensé yo, dice Cristal Vicky Gómez, que muy bien ¿Dónde está, dónde es esto? Estoy aquí Entonces, Uralda Matos, aquí Estamos aquí Santi Montoya, saludos Bravo, bravo, muy bien Ya quiero estar en R.D. dándome traguitos Venga a beber Invítenme, invítenme Sin palabras, le encantó Natalia Montoya Fabio D'Antonio, muy bien socio Claro, no sabía que ustedes eran socios Bravo, buenísimo, dice Luis Manuel Guerrero Con la chilla, no entendí Saludos desde Jalisco, México Para todos los malajuntas Felicitaciones a todos del programa Aquí estamos, P.K.S. R.G. El nombre tuyo está bonito, mijo P.K.S. R.G. Hoy se bebe Saludos desde Tierra de Fuego, Argentina Por mucha gente de Argentina activo La gente de Argentina Que sigue la Chercha de Lupita Ahí estamos sonando muy bien Esa agua para ustedes Y esos manitos bien Ya gustan nueve, Romón, por ahora Entonces el morenito nos canta No, mi amor, yo lo que hablo Y luego Romón Es Pedito Sosa Desde Dajabón activo Todos los domingos Como debe de ser De nueve a diez Todos los domingos El maquinator Estrambótico Ese es Alejandro Ese es Alejandro 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 ¿Qué dice el maquinator? Aquí Fernando Alejandro Fernando No sé qué es la canción Canta precioso Dios te bendiga Neida Mateo Rocking times Yo Yo Kyri Bravo Una de toco profundo Por favor Vamos a ser viajero De toco profundo Tremenda voz Ya tú sabes Aplauso Aplauso Saludos desde México A.G. Vincent Jessica Sample Canta bonito Sí, canta muy bonita Gracias Pacheco María Hola ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hola Desde Santiago La hija de Expedito Sosa O sea, tu papá está ahí Tú estás ahí también activo Muy bien Aplauso Aplauso Saludos Me doy mi traguito Dénselo por nosotros Dios te bendiga Dios lo bendiga a los dos El príncipe Amén Mi hermano Mi gente de RD Aquí estamos Vicky Gómez Hable Habla Y Fefe Romo Morí Ah, claro Mi amor ¿Sabes cómo es? Alejandro Desde Pesivana Yo y mi esposa Con la fría en la mano Viendo su programa Como deben ser Recuerden Todos los domingos Estamos aquí De nueve a diez A veces traemos invitados A veces me invito yo Y todo bien Se ve muy bien Claro Nos vemos bien Claro, mi amor Estamos buenísimos Otra, otra Otra, otra Vamos para allá Una pregunta Dígamelo Cuando tú estás en tarima Ajá ¿Cuáles son las cosas Que te vienen en la mente? Porque yo sé que tú estás cantando Sí Pero ¿Cuáles son las cosas Que más común Tú estás pensando? Pues imagino que hay gente Haciendo te mueca Sí Hay un borracho Que quiere que tú le cantes Una canción de Dalton y Santo Y tú Un concierto de rosa ¿Cuáles son las cosas Que tú entiendes Como que más Tú tienes como presente Que tú entiendes Que no se te puede olvidar? ¿Qué hay en la mente tuya En ese momento? Bueno, por ejemplo Hay veces que cuando Cuando estamos haciendo Un tributo o algo así Yo siempre pienso Que en la que no se me olvide La letra Que en la que no se me olvide La letra ¿Tú te imaginas? Se me han olvidado Yo lo que hago es que Tú quieres cantar, me encanta Eso funciona Miguel le ha funcionado La vida entera Sí No, pero regularmente O sea, cuando estamos Cuando nosotros estamos tocando Un ejemplo, Leburó Yo Yo me voy O sea Yo Es como que yo empiezo un viaje Desde que yo me subo a la tarima Es un viaje como que Una experiencia No simplemente De que yo estoy ahí Sino es como algo más allá Es Es como algo sensorial De adentro ¿Tú entiendes? Yo me transporto A otro lado O sea, como que Ok Vamos a tocar Un ejemplo La última vez que tocamos Óyeme, mira Tú me vas a decir Oye, yo no No, no Y sin ningún tipo de De narrar Yo no te hice lo nada En lo que tú estás en tu viaje Yo estaba hablando con él No, mira Incluso, o sea Estábamos tocando Y yo En un momento Yo estaba mirando a José Al guitarrista Al guitarrista principal José Te quiero Te quiero, mi hermano Miguel Miguel Abreu José Costa Mis hermanos Los quiero muchísimo Yo estaba mirando a José En viejo Y yo estaba viendo a José En cámara lenta En cámara lenta Yo lo estaba viendo Haciendo un solo Y yo dije Wow O sea, wow Esto se siente demasiado Ah, pero Porque cuando tú estás ahí arriba La adrenalina que tú sientes Cuando la gente Un ejemplo Cuando tú ves que Las personas Hay personas que se saben tu canción Y que empiezan a cantarla Y que la aceptación de la gente Es como que tan chévere Ese sentimiento Te hace sentir como que Es algo demasiado grande ¿Tú entiendes? Ni siquiera O sea, ningún alcohol Ningún tipo de droga Nada Funciona mejor que eso Sí, sí Yo no bebo Yo no De vez en cuando Un traguito social Pero no di que ¿Ya ustedes escuchan? Sí, ya, ya, ya Yo hablar Dale más O sea, que usted vaya A un concierto Que ya usted sabe No está ahí Porque está en un viaje Él se va sensorialmente Por otro lado Y no Eso es bueno La música pasa eso Señor Eso me pasa cada rato Aunque casi siempre Estoy en un viaje Señores Es de verdad La música El que vive la música Y nos damos cuenta Como tú escribes Y como tú tocas Como tú cantas Como transmites eso Porque por ejemplo Mira La aceptación de la gente A tu canción Esa gente nunca había escuchado eso Entonces Le llega Entonces Eso es la música Eso es el sentimiento Musical Y eso es lo que vale la pena Al final Claro Eso es lo que vale la pena Si imaginas tú Una bachatica de sí mismo Tú no te ves tocar Una bachatica Grabando una bachata Como un Frank Reyes Depende de cuánto dinero Me ofrezca O sea, es por cuarto Ya no hay cuestión De sentimiento No es cuestión de música Es por cuarto La bachata tuya O sea, yo soy A mí me gusta el rock A mí me gusta el rock Así que fútbol Pero si me dices Mira, tú quieres grabar Una bachata Yo, ¿cuántos millones te vas a dar? Millones ¿No? Que va a caer este tipo Ah, no, así sí Es por millones Que quieras grabar una bachata Para este hombre Es cuarto Es dinero O sea, tú no te ves Si tú quieres Que te escriba una bachata Yo te le escribo Y la vende Tú tienes que Dame el cuarto O sea, a mí me gusta Bien, bien ¿Tú no te ves como bachatero? No, yo no me veo como bachatero El bachatero con swing, no No, no, no Lamentablemente Y la bachata O sea, ese es un género Que yo respeto mucho Tú bailas Pues de esto De esto, muchacho Hasta lo anuncio Lo anuncio es bueno Bailalo Si estoy borracho Yo veo lo anuncio Borracho Pero yo bailo de todo O sea, de que generalmente Yo bailo Baila salsa No he tenido la suerte De tener de que una pareja Que baile Tú ves, pero Acuérdense Los cabadecitas Solteros Yo soy medio feíto Pero yo soy bueno Yo soy buena gente ¿Tu preferencia sexual? Pues de las mujeres Ah, ok No Porque, ja, qué sé yo, ja Dime Yo tengo dos hijos No, porque yo no sé Tengo dos hijos He abierto Bueno, no, no Te respiro en mi padre Mujeres solteras Solteras Nada más solteras Sí, yo no, yo no, yo no brego Tú no bregas con mujeres casadas He tenido problemas ya Con mujeres casadas Ah, pues tú ha bregado Que lo bregas Dime Y este hombre En tu viaje sensorial Ahí nos dices tú Ah, ya se les fija los domingos Dulce coincidencia Mira, porque tú veas Todos los domingos aquí Gracias, mi hermano Buena vibra Saludos para todos En la República Dominicana Especial a Craibel Severino Ay, que lo que es Craibel Saludos a las caribeñas Desde México Caribeña no es un grupo Saludos desde Perú La gente de Perú También un abrazo grandote Para mi esposo Digo, su esposo Jesús, Tati, Romy Y Mauricio, mis hijos Saludos, Rocío En cámara lenta Se pone uno Cuando uno usa una jaratura De mangú Con los tres golpes Ya tú sabes A ver el mangú Lo que se me lleva ya Yo creo que yo comí Mangú ese día Ya tú puedes saber Si la cosa es grande Edwin Hasta el periódico Hasta el periódico Bailo yo Bueno Se frizó ¿Quién se frizó El programa? Bueno Alexis de Peña El viejo Michael Alexis El científico Sí Es duro Mi hermano Está muy bueno Saludos a las mujeres Del Chael Hombre que se está enamorando Este, el Fabio Esto es grande Vamos a hacer un temito Dale, dale Eso dos veces Se le ven bien bonitos ¿Quién fue que dijo? Melba Reyes Melba Reyes Adiós Melba La católica Me puede agregar Por Facebook No importa Melba Puede buscarlo Por Instagram Que el muchacho Está ahí Está en el Instagram De ellos Vamos a pasar otra vez Pasa el Instagram Y el número Y el número Para contrataciones también Así también Porque los picoteos Hay que cuadrarlo De ahora Recuerden que Él canta Música popular A mano de la euro Acuérdense que Él canta Tiene un repertorio Amplísimo Él puede hacerle Las canciones Que usted le quiera Señores Sí Depende De cuánto me pague Claro Claro De gratis Él no vaya a cantar Ningún lado Depende Melba Puede ser Que él vaya a cantarte De gratis a ti Por los tatuajes Porque ya tú Le caíste bien Así que aprovecha hoy Está bien Tú frecuente No No Yo Sí Muchas Te pegan muchas mujeres No 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 Una docena No Ojalá yo No Ojalá yo No 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 Yo tengo muchas amigas Yo tengo muchas amigas Muchos Todos tenemos amigas Muchas amigas Sí 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 Estoy desarrollando con mi mejor amiga Ella es tu mejor amiga ¿Cómo se llama ella? Amisantil Glass Amisantil Ami Ami es la mejor amiga Mi hermana De otra madre Esa misma ¿Y ella? Una amiguita Hola ¿Cómo estás? Ella es Ana Ella es Ana Ella es Ana Ella es Ana Con muchas amigas Señores Sí Él lo dijo Muchas amigas Mira otra amiga mía Ella y también ¿Y cómo usted se llama? Ajá No No Yo no sé Ah No Amiga tuya no Ah Pero amiga tuya Yo lo sé Yo lo sé Él y yo colombia Ya tú sabes Mira hay colombianos también Hay muchos colombianos también Es activo Ella vamos a hacer un temita ahí para que ustedes canten Que se llama entonces flaca ¿Pidieron a Andreska a la mano? Exacto Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaba Quedará Y entre no me olvides Me dejes Nuestros hábiles Olvidados En el fondo Del placar El cuarto De invitados Eran tiempos dorados Y un pasado mejor Aunque casi lo confieso Que también he sido Un perro compañero Un perro ideal Que aprendió A ladrar Y a volver al hogar Para poder comer Flaca Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor El amor Tampoco no me mientas Tampoco no me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Y me pidas perdón Aunque casi lo confieso Y también he sido Un perro compañero Un perro ideal Que aprendió A ladrar Y a volver al hogar Para poder comer Flaca Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaba Queda Ahora viene con los mensajes Parararararararoa Pararararararararar PararararararararAR Es que no hay cuarto pa' pagarles a su follo Tú sabes Pararararararararararar tempted Tremendo tu idea, el hombre también toca trompeta, ya lo sabemos, eso fue Flaca de Caramal, la gente que pidió, de Caramal hay mucha gente argentina. ¿Quién fue en el video y que la chispa de cuadra? ¿Cómo es? No, no era eso. Es otra chispa, esa es la llama de cuadra. No me acuerdo. Las palabras fueron avistas, las palabras fueron avistas y las calles como dunas, cuando aún te espero. Llegar de un momento a otro, en un ataúd guardo tu tacto y una corona, con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas a chispa de cuadra. Y ahí llegamos. Complacido, todo es rapidito para que, para que el pueblo diga que el hombre no sabe al bumblee. Ah, bumblee, tú sabes. Porque es noche de rock y hay que ser en todo un chis. Man, ¿dónde tú estás tocando? ¿Dónde esta gente te puede buscar? Escuchar tus canciones. Imagino que hasta tengas de seguro hay muchísimas más grabaciones tuyas también por ahí. Esa información, ¿cómo la gente puede adquirirla? Bueno, principalmente la canción, el trayecto de Leburo. Pueden seguirnos en Instagram, se llama Leburo Music. Pueden encontrar la canción en Spotify, en Apple Music, Google Play, SoundCloud. En cualquiera de las tiendas de música virtual nos pueden encontrar. Trayecto de Leburo. Leburo. Trayecto, ese es el tema. A mí personalmente me pueden encontrar en Instagram como bearded, rayita abajo, monkey, rayita abajo, himself. Todas las rayas abajo ustedes lo encuentran a él. Ajá. Si me quieren agregar en Facebook me pueden agregar, no importa. Pueden buscar JM Blanco. Ahí es más fácil. Tú me has dicho eso desde el principio, mira, te viste toda esa raya. Sí, también. Lo de los tatuajes. Hay otra también, otra página para los tatuajes. Sí, la página de los tatuajes se llama Monkey Business, rayita abajo, Tattoos RD. Señores, la gente quiere un tatuaje. Pero bien, te ha ido bien con los tatuajes. Sí, sí. Eso de los tatuajes, por ejemplo, yo tengo algo y esto no es peligroso. Depende. Si tú te lo haces en la cárcel, sí. Porque seguro con aguja de coser, ¿no? O sea, eso tiene... Eso tiene suerte. Claro, todo tiene que estar bien herméticamente guardado y cositas así. Y tinta buena. Sí, tinta buena. No agarro la tinta de lapicero para eso, no. No, no, no. Porque yo hacía tatuajes en la escuela y... No, 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 no. Tú ves. Por besitos. Yo me hice un tatuaje ahorita, si tú supieras. Sí. Sí, pero está aquí en la pierna, me lo hice aquí atrás. Y esa vena duele como el diablo. Allá atrás. ¡Uff! Y este hombre, ¿cómo tú vendes tatuajes ahí? No, porque hay partes... No duele nada. Hay parte del cuerpo que sí te duele mucho y hay parte que no. Un ejemplo, mira aquí. Aquí me hicieron eso y aquí en el pecho. Yo me dormí cuando me hicieron ese. O sea, que... Pero duele, en verdad. Ahí duele. Lo que pasa es que hoy yo no estaba aquí para... Mucho para que me hicieran tatuajes. Pero nada. Le di. Mi última tanda para saludos aquí, señores, ya. Porque yo casi, casi son la día. Ya todos los buenos tienen que terminar. Lo bueno de este programa es que te dejas con una gana de que sigas. Esto increíble. Señores, saludos de gente de Colombia. Colombia. Tío. Jenny Vendelengua. Un beso. Grandote mi amor. Se la comieron. Muy chulo. Ni no la comimos. Ana. Un saludo. Diana Yesenia. Canta muy bien. Saludos de Colombia. Colombia. ¿Por qué? ¿Y qué se fue? No entendí. Melba. Muy bonito. Pero muy bonito el que es. ¿Quién es? No sé. Una bachata. Para el próximo programa, mi amor. Hoy no de bachata. Chiquita Linda. Saludos desde Guatemala. Gente de Guatemala. Un abrazo ganado. Me lo perdí. No sé que te perdiste en mi vida. Saludos Colombia. Saludos Colombia. José. José Antonio. ¿Qué es lo que? Canta con el swing de Búmburi. Bueno. Hay un swing. Bueno. Casi adentro dijiste con el swing de Omega. Yo quiero son estéreo. Yo también. Vicky. Pero viende bien. Viende bien. Me doy un traguito. Déselo. María Guzmán. Moreno. Muy buenas canciones. Gracias. Para contratar. Ahí está todo. Luis. Luyan. Villanueva. Una de Soda Stereo. Ok. Saludos. Saludos de los colombianos. Ah, pero los colombianos están hoy. Ya tú sabes. Mándalo. Está muy difícil. Yo voy para allá. Voy a hacerme un tatú. De un mangú. Buena esa. Bueno. Robert Alexander Sánchez. Llaverías. 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 Hermano Robert. Love you bro. Ya tú sabes. Love you bro. Que lo veas. Ramón Valdés. Excelente. Gracias mi hermano. Eh. Aquí está. Robert Alexander. Puso. Monkey Business. Rayita Bajo Tattoo RD. Saludos Joana. Saludos Joana. Que lo que. Con que lo que. Jordán. Que lo que. Y que pasó con el viajero. Se fue. Manny. Saludos Joana. Encantado tu programa. Gracias. Dauri Uribe. Papá. Cuando vas a llevar. A Yenteng. Yenteng. Hay que hablar eso con Yenteng. Yenteng que me. Que me escriba. A ver cuando lo permitamos. Porque ja. No es que yo traigo a nadie señores. Mike Nítido. Mike Nítido. Mike Nítido. Igualmente Joana. Soda Estéreo dale. Ah bueno. Porque ya hicimos una de soda mi amor. Sí la primera. Saludos de Kansas City amigos. Saludos. A la gente de Kansas. No se canses nunca. Está Dorothy. Kansas. Allá está Dorothy. Ahí mismo. No. Tú haces chistes en vivo. Sí. Mucha. Dando un chiste rápido ahí. Es que. Bueno ahora mismo yo no estoy. Naaaaah. Es después de la situación. Sí. Depende de la situación. De lo que se me ocurra. Es que yo estoy viendo un pana cruzando y digo cualquier cosa. señores, como todo en la vida tiene que terminar nosotros, la verdad, yo sé que nadie aquí quiere que termine el programa entonces tenemos la mona ahora y a veces nos robamos entonces, de verdad gracias, gracias por el apoyo de todos los domingos, sin el apoyo de ustedes no somos completamente nada, recuerden que todos los domingos de 9 a 10 de la noche estamos aquí el próximo domingo no vamos a estar aquí, vamos a estar poniendo algunos videitos ahí y quizás algún programa grabado de algunas también entrevistas cuando viene a ver de esta también ponemos una parte canciones de personas Rafa Matías, Sergio John Viera muchísima gente que ha pasado por aquí, vamos a hacer un programa de una hora para que ustedes entonces disfruten las canciones de todas las personas que han pasado por aquí, gracias de verdad, recuerden también buscar en Spotify la música de Alex Marajuta, nada más no la de este hombre busquen la mía también en Spotify para que escuchen La Diferencia Urbana el 18 de mayo es mi primer concierto en casa de teatro así que yo espero que me apoyen de cabeza de cabeza de cabeza si te va de cabeza llévese una cabeza por cuando te caigan ya tú sabes pero va a ser bien interesante cuando me llamo a ti a cantar tú no has dicho nada ahorita me aprende una de la canción así que normal como debe de ser así que como debe de ser me quedo sentado que heavy sería mano ay Dios mío eso era un sueño hecho de la vida y cobro yo señores la verdad gracias muchísimas gracias nosotros no tenemos como agradecerle gracias a Abraham gracias a la gente dominicana ausente que siempre está activo 809 patio 809 también que nos dé la oportunidad de transmitir a través de sus redes sociales recuerden seguirme en Alex Marajunta arroba Alex Marajunta y la hora de los Marajunta en Instagram siempre esas son las páginas que estamos en activo una semana ponemos muchos videos siempre hay concursos regalamos cosas aunque sean ustedes que las paguen estamos ahí tranquilos como siempre dando todas las noticias recuerden compartir la página de Pico Dominicana que es nuestro portal número uno ahora mismo en nuestro país positivo siempre cero cosas negativas no estamos en gente negativa no estamos en cosas porque demasiadas ya hay en la televisión tratamos de hacer un programa diferente con personas así con valores con cosas que puedan transmitir vibras positivas así que gracias vamos a terminar con la canción de Leburó ¿verdad? porque no la hemos hecho el sencillo así que yo toqué muy poco hoy ustedes saben cuando he invitado el programa yo sé que la gente quedó esperando nota de morenota pero la pueden buscar en Spotify porque solamente es una hora así que Amargo despídase de su gente de sus fans nuevos sí gracias de verdad por la aceptación gracias a ti Alex tú eres duro usted duro usted duro usted duro usted nunca ha escuchado gente mentero que se sepa y gracias de verdad gracias por invitarme de verdad para mí es un placer y cada vez que tú quieras que yo venga tú no más tienes que decirme tú sabes barato me más gustó suerte barato tiene que tener un week entero mire hay uno dios mío fíjate hombre que tú bebes no man tú bebes a veces a veces tú eres mi invitado y yo le digo que tú bebes y me dicen no yo te mando la lista ahora lo que yo quiero pero la verdad tremenda onda señores muy buenas personas y tú eres un ejemplo de que de que siempre yo lo digo por ejemplo hay mucha gente que automáticamente ven un tipo de personas de una vez lo catalogan por su apariencia señores estamos en el 2017 de verdad la mentalidad alcaica hay que dejarla la mentalidad que lo que usted ve muchas veces no es lo que parece eso así los ladrones de verdad señores están en colbata y están en el palacio esos son los duros de verdad los ladrones de verdad son los que tienen poderes que es lo que no venden carne procesada que es lo que no matan que es lo que no dan cáncer eso es lo que hacen en realidad experimentos con nosotros con los seres humanos las personas que viven del arte que quieren dar música que quieren llevar una vida son los de menos ¿verdad? esa es una persona que yo entiendo me gusta dejarla en la mano y decirle oye me gusta lo que déjame escuchar lo que usted tiene que decir el político siempre va a decir lo mismo que vamos para adelante y que vamos a hacer y ya tú sabes y te rebajas y que escúseme de nuevo ya ni eso piden jódete ya que importa ya tú sabes así que de verdad lo dejamos con la canción de Le Buró busquenla en Spotify Spotify así que en todo lado donde quieran buscarla la pueden encontrar trayecto Le Buró meta mano mi hermano vamos a ver como suena suena muy diferente el sencillo en Spotify es lo que yo voy a hacer ahora porque esto es acústico la letra es lo que importa la letra es la melodía dice las piedras que caminas estúpida salida y así pretende sonreír aquellas viejas fotos pequeños sueños rotos sin fin siempre que no hay más nada se puede renacer y ven el color sin más nada que habita en mi interior hoy no hoy no hoy ya basta de llorar el camino no va a esperar te quedas quieto y quedas atrás y quedas atrás regresa de una vez aquel que pudo ser y quien fue siempre no hay más nada se puede renacer se puede renacer y ver el color sin más nada que habita en mi interior hoy no no hay más nada ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bendiciones a todos Nos vemos el próximo domingo